¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sorpresa, Jason! ¡Vaya! ¡Qué sorpresa increíble! ¿Por qué no invitas a un amigo? ¡Ten un teléfono! Aquí tienes. Hola, ven a mi casa. Tengo una sorpresa interesante para ti. ¡Hola, Jason! Hola, ¿lista para jugar? ¡Sí, claro! ¡Inflables! ¡Inflables! ¡Bienvenidos a nuestros inflables! ¡Bienvenidos a los inflables! ¡Tenemos los inflables más bonitos del mundo! ¡Inflables! ¡Inflables! ¿Podemos entrar? ¡Hola! ¡Hola! ¿Por favor, podemos entrar? ¡Claro! ¡Pero tenemos que comprobar su altura! ¡Muy bien! ¡Admisión! ¡Vamos a comprobar su altura! ¡Hazen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es correcto! ¡Sí! ¡No! ¡No es lo suficientemente alto! ¡No entrarás! ¡Siguiente! ¡No es lo suficiente! ¡No entrarás! ¡Adiós, chicos! ¡Esto es muy divertido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Esto no es justo! ¡Sí! ¡No es justo! ¡Tenemos que hacer un plan para colarnos! ¡Buena idea! ¡Buena idea, Jason! ¡Muy bien! ¡Entra quien quiera ir al inflable! ¡¿Quién quiere entrar?! ¡Yo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Veamos si tienes la altura! ¡Eres lo suficientemente alto! ¡Vamos! ¡Tú también! ¡Muy bien, chicos! ¡Suban! ¡Esperen un segundo! ¡Oye! ¡¿Qué es esto?! ¡Vuelvan, chicos! ¡Oigan, chicos! ¡Paren! ¡Usaron esto! ¡Hicieron trampa! ¡Esto es muy alto! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso fue divertido! ¿Qué debemos hacer ahora, Jason? ¡No lo sé! ¡Corros! ¡Corros! ¡Inflables! ¡Inflables! ¿Tienes la altura? ¡Yo sí! ¿En serio? ¡Yo tengo la altura! ¡Mira! ¡Yo tengo la altura! ¡Mira! ¡Veamos! ¡Esperen un segundo! ¡Mienten! ¡No se permiten gorros! ¡Si no tienen la altura, no pueden entrar! ¡Entren! ¡Sí! ¡No! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Noche! ¿Qué es eso? ¿Pero qué? ¡Mis pies! ¡Mis pies! ¡Te atraparé! ¡Te atraparé! ¡Ven aquí! ¡Te atraparé! ¡Te atraparé! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Lo hicimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Salgan de ahí! ¡Ah! ¡Salgan ya! ¡No pueden entrar! ¡Oigan! ¡Vengan, chicos! ¡Paren! ¡Paren! ¡Regresen! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Es el inflable! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con el inflable? ¡No! ¡Necesito inflarlo! ¡Oh, no! ¿Qué pasó con el inflable? ¡No lo sé! ¡Ayudemos a Alex a arreglarlo! ¡Muy bien! ¡Vamos a bombearlo! ¡No podemos ayudarte, Alex! ¡Genial, chicos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Muchas gracias, chicos! ¡De nada! ¡Muchas gracias! Y como agradecimiento, pueden jugar. Pero tengan mucho cuidado. Estaré atento vigilándolos, chicos. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Estás listo, Jason? ¡Sí! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡5, 4, 3, 2, 1, ya! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Me estás alcanzando! ¡Y listo! ¡Adiós!